El lago de Chapala El lago silencioso de la historia de México Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días Y con la historia vienen las leyendas Historias de sirenas, de espíritus del agua y de tesoros escondidos Que se cuentan en las noches junto al lago Pero la verdadera magia del lago de Chapala se encuentra en su naturaleza Al caer la noche, el lago cobra vida con el canto de las aves nocturnas El susurro de los insectos y el suave vaivén de las plantas al viento E incluso para aquellos que buscan algo más animado La vida nocturna en las orillas del lago de Chapala no decepciona Desde sabrosos platillos locales hasta música en vivo Hay algo para todos Así que ya lo sabes, la magia del lago de Chapala no termina cuando el sol se pone Al contrario, es cuando realmente comienza Te invitamos a descubrirlo por ti mismo y a dejarte cautivar por su encanto nocturno Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este Nos vemos en la próxima aventura